Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, ya tenemos la caja del AK-47 Y pues parece que funciona con cupones No me lo esperaba que funcionara con cupones Yo por suerte tengo algunos cupones, así que pues es algo bueno para mi Espero que me toque ¿Qué más tenemos aquí? Pues una tarjetita y algunas cositas Vamos a ver si tenemos suerte y la conseguimos Esta solamente me interesa para la colección Así que espero tener suerte Vamos a intentarlo, ahí vamos a intentar 10 Nos tocó el cuchillito Y no tocó esta otra arma azul Bueno, no tuvimos suerte Pues bueno chicos, yo les deseo suerte a ustedes Si van a intentar en esta caja Vamos a hacer los otros intentos Tengo 6 cupones Ya este sería 5 Con este 4 Ok, vamos a hacer otro No, no ha tocado Ya creo que nos quedan 3 A ver si no toca algo más No tocó otra vez esa arma Igual hay garantía Pero falta todavía Ya solo tengo un cupón más Nos tocó el lanzador Pues nada más el lanzador Bueno, a ver Yo espero que a ustedes le toque El arma Que es Ya solamente me queda 0 cupones Ya no tengo cupones Puedes hacer intentos Y vas a tener 50% de descuento ¿Cuántos intentos tengo en total? Me faltan algunos intentos Para los 30 Vamos a hacer los 30 A ver Ya A ver si conseguimos Nos tocó esto Esto es en los 30 intentos No ha tocado eso Y ya creo que es Ah, 31 intentos Ok, ya tenía 31 30 intentos O, bueno Bueno chicos Esto ha sido mi suerte Espero que ustedes tengan más suerte Y pues si tienen cupones Utilizarlo aquí No sé si también te lo Haga un evento Creo que no No hay nada ahorita Bueno, más que esto Que tienes que conseguir Este, esa arma Aquí en este evento Y pues nada También están los puños A ver si agregan a los puños Que también están muy bonitos Pero esa viene con otra skin Pues nada chicos Esto ha sido todo De momento A ver que Más noticias nos agregan Bueno Y también de que ya puedes Empezar a juntar otra vez 40 boletos Para ir sumando Y pues conseguir Los mil boletos ¿No? Para duplicar Pues yo me despido chicos Hasta luego Bye Queens Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!